Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ojo at phone, it is too right on a one horse open sleigh. ¡Hey! ¿Aquí duermen en hamacos? Algo debemos de encontrar, espérate. ¡Ay, aquí hay una! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! Le digo, no, estos no te los puedes llevar. Le digo, o sea, no. Estos documentos aquí los vamos a resguardar, ¿no? ¿De qué medio es, por favor? Selecciones de Reader's Digest. Todavía existen. Hace muchos años que yo no voy a hablar de ellos, pero yo me divertía mucho con las citas y tablas. Reportajes hechos con... con dolo. Y no con el cariño que un chocolatín debería de tener. La polaca es bien difícil en este país. O sea, yo tengo que dar continuidad a lo que hizo mi marido, por favor. ¿Continuidad a lo que hizo tú? ¿Qué, te vas a volver alcohólica también? ¡Ay, Gabriel! Y ya nomás uno que grita, ¡órale, sácate los Christmas Papers, ¿no? Era como ustedes, pero ya me compuse. Mira, cuando sea presidente todo esto va a cambiar. No, 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 ya te dije que la presidenta voy a hacer. Margarín Flash, no entiendes. O sea, ¿de dónde te alcanza a ti para ser presidenta? Por Dios. Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado un montón de deudas. Yo no olvido el año... ¡Vos! Porque me ha dejado un montón de deudas. Empeñé mi caña basura.